¿Do you notice all the beat? ¡Esto es! ¡Apericia! 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 Salimos de abajo, endecando el trabajo, el paquete sin un tajo, el dinero lo bajo y el que nos venga a frontear se lo va a llevar, el que lo trajo, le damos en la model. Paso el tiempo, tengo dinero, respeto y poder, y este 2022 venimos a romper la peola en el nombre del brother. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Dinero encima, mucha envidia encima, por eso la cargo encima, plomo no escatima. Y al primero que se nos parió al frente le pasamos por encima. El nombre de Justin no muere en la calma, sweet, sí, esa es mi esquina. Diagnosticaron que soy algo letaluna, mezcla del COVID con gripe porcina. O más bicho el nombre mío pese suena por el mundo entero. Empresario, millonero, tutorial y rapero. Yo sigo vigente porque no corro con desespero. Y mis hijos siguen ricos y algún día me muero. No soy ángel hoy, me dicen el boss. Por encima de mi Dios, por encima de ustedes yo, nego. Quieren tumbarme, pero es que están fallando en el intento. Y quieren contratarme, pero si no hay más de 200. Sorry, pero no hay evento. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Yo no briego como alante de redes. Las balas del palo trampas en paredes. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Cabro tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. De esta mierda se me fue. Mira que diente tú, mentira, mentira. Espamba lo que te que mi하나. Música Caminar, mentira, 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 mentira. Caminar, mentira, mentira, mentira. Caminar VMS Calentar, mentira. Mamma nibye